El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, la experiencia de nuestra vida nos enseña que en muchas ocasiones no estamos tan de acuerdo en lo que estamos diciendo o hablando. y sin embargo, pues no dejamos de hablar como que pareciera ser que tengo que decirlo. Por ejemplo, cuando alguien dice tuve que decir una mentira para no provocar otro problema. Tuve que decir estas mentiritas. Ya me acostumbré incluso a decir estas mentiras. No está de acuerdo con lo que está diciendo y sin embargo lo dice. Pensando que no afecta nada y sin embargo afecta. Afecta en la vida. Tendremos que estar bien siempre sí con Dios. Pero el Evangelio nos dice con quien hay que estar bien para que tengamos la ayuda. Tan grave es la ofensa que no se perdona de aquel con quien hay que estar bien. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Dice Jesús hoy en el Evangelio todo pecado incluso contra el Hijo del Hombre será perdonado. Todo. Lo que no se perdona es el pecado contra el Espíritu Santo. que consiste en no aceptar consciente y de manera de rechazo total la salvación que Jesús nos ofrece. Eso no se perdona. Cuando alguien rechaza que Dios me puede salvar y no solamente lo puede hacer con la palabra sino también con la actitud. Sí. Pero cuando alguien lo rechaza dice Jesús eso no se perdona. Cuando alguien no acepta la verdad que es Jesucristo eso no se perdona. Y dice que solamente el Espíritu Santo es el único que puede enseñarnos como dice hoy en el Evangelio cómo defendernos. No se preocupen si tienen el Espíritu Santo Él les enseñará toda la verdad. Él les dirá qué es lo que tienen que decir cuando tengan que defenderse en este mundo. ¿Por qué a veces tendremos tenemos que estar mintiendo? Incluso a veces decir como dicen mentiras para sacar verdades. ¿Por qué no la verdad? ¿Por qué rechazar la verdad cuando la sabemos? cuando sabemos bien cuando es verdad algo y cuando es mentira. Rechazar la verdad es rechazar a Jesús pues Él es la verdad. hoy queridos hermanos en este día pidámosle a Dios que nos conceda esta gracia del Espíritu Santo que nos enseñe hablar sólo lo que tenemos que hablar. Aun cuando a veces cuando se dice la verdad pareciera ser que no se acepta y no se entiende que no dejamos no dejemos de decir la verdad. ¿Sí? Ah eso puede ofender siempre a muchos decir la verdad. Pero lo que es la verdad porque a veces pareciera ser que que la verdad es querer corregir a un hermano solamente. Es una corrección fraterna se puede hacer pero hacerla como dice el evangelio la corrección fraterna. Decir la verdad no es echarle en cara a los demás sus errores. No es saber cómo le digo y que le duela. ¿No? Hablar de la verdad es de Jesucristo de anunciar de anunciar de anunciar realmente. Y eso hemos de pedir mucho a Dios que nos dé su Espíritu Santo para poder decir la verdad siempre. Es decir hablar de Jesucristo y hablar siempre con la verdad. O sea lo que yo estoy anunciando que esté yo convencido de eso que estoy anunciando. Decía Santa Teresa que cuando se da por ejemplo la humilía la explicación del evangelio dice por muy mala que sea una humilía siempre siempre decía tendrá algo bueno y tendremos que aprender a descubrir eso que es bueno. todos tenemos el riesgo a veces de no decir la verdad de darle algún sesgo incluso a la palabra para no comprometernos los sacerdotes los catequistas los obispos todos estamos en ese riesgo de sesgar un poquito ahí la palabra de Dios para no comprometernos con nuestra vida con Dios pidámosle pues al Señor que en el de su Espíritu Santo entonces nos llene de su gracia nos ilumine nos guíe y nos mantenga firmes en la verdad que es Jesucristo que así sea gracias gracias Gracias.